buenos días gente soy de tele un uruguaya new jersey hoy es domingo 7 de julio y me encuentro en heading park dover new jersey y bueno vine con una amiguita a festejar bueno yo voy a festejar todo el de ayer de noche hoy voy a festejar el triunfo de uruguay dejamos a brasil afuera gente así que bueno lo voy a mostrar es un vídeo no sé para que vean el parque citó más de una carne asada pollito vamos a ver qué hacemos así que bueno hoy es noche bueno día picnic de chicas una compañerita hondureña así que bueno voy a dar vuelta a la cámara les voy a mostrar qué bonito que están las 9 de la mañana acá en dover new jersey después de acá creo que nos vamos a ir a andar en las motos de tierra yo nunca en la vida me subió a las de agua pero no a la de tierra quien sabe cómo termino y vamos a ir para otro lado no sé vamos a ver vamos a estar todo el día de arriba para abajo bueno no de arriba para abajo pero disfrutando el picnic así que un poquito así que bueno 9 de la mañana yo ya he hecho vídeos acá le he mostrado este parque es hermoso pero bueno hoy les voy a mostrar de diferente manera vamos a asar carne a pasarla bien hoy es día de picnic así que bueno comencemos con el vídeo dover new jersey bueno gente son las 10 y media y bueno yo la verdad si soy uruguaya todo divino pero no sé prender fuego y bueno acá mi compañera mire lo que hicimos empezamos a agarrar ramitas sin líquidos sin nada ramitas y encontramos a que no saben lo que me encontré atrás de un árbol nos encontramos todas estas ramas que se ve que alguien las tenía pero bueno no hay dueño así que ahora son nuestras así que ahí más o menos como lo ven como lo ven el fuego hay más o menos estamos asando madera pero no hay ahí 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 va quedando el fueguito armando el fueguito para después pero miren qué bonito que está acá miren qué lindo espectacular después para ir y meterse ahí está espectacular esta parte me gusta mucho porque es como más privado hay como cinco o seis mesas por ahí por ahí ahí está la entrada del parque y el parking y bueno acá hay como si serán unas seis mesas por ahí con sus parrilleritos pero es como más más privadito más privado pero hermoso así que bueno al ratito le contamos vamos a hacer alguna ensaladita y pollito hay de todo así que bueno al ratito les cuento cómo va la cosa con el fuego acá en dover new jersey bueno gente estamos preparando bueno estamos yo tremenda careta está mirando todo acá se hizo un picadito de que morrón cebolla y tomate y bueno ahora en muslo y pierna de pollo y con un no se dice que fue lo que me diste ajo y ajo cebolla y condimentos pollito pollito así que preparando todo y acá esta mezcla que tiene un licuado de chile 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 cebolla ajo ella habla muy despacito y no y ésta es una mujer invisible también porque no 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 le gusta la cámara chile ajo cebolla y cerveza pollo también o cerdo cerdo lomo de cerdo y bueno acá tenemos mi mimosa de sandía mimosa de mango coca colita pepinitos naturales de la huerta verdad de la huerta ella es muy tímida por eso habla muy bajito y bueno acá tenemos algún traguito bueno un vinito un tequilita vinito tequilita y para ir llevándole bueno el fuego ahí vamos allá allá va y más o menos yo de fuego no entiendo nada pero bueno ahí va vamos vamos ahí vamos va quedando va quedando todo el picnic acá en dover new jersey con la hondureña invisible y acá tenemos al señor aguacate que a mí no me gusta el aguacate gente ama el aguacate yo lo odio yo lo odio porque no me gusta la textura no me gusta no sé no me no sé no me gusta no me gusta pero bueno la gente ama el señor aguacate para que es el aguacate viene bien con una buena combinación limón y aguacate el aguacate muy sano no bueno una grasa saludable y bueno acá todavía no quería mostrarle porque está muy blanquito el pollito pero bueno ahí lo hemos tirado y bueno tiene que agarrar más color pero vamos bien vamos bien vamos bien no y acá que tenemos tortillas de harina o de maíz tortillas de maíz la que la banderita tortillas mexicanas ahí la señora aguacate señora limón y seguimos gente bueno gente miren cómo va quedando esto está pifi cucú riquísimo me encanta el cerdito ya tenemos ahí en la mesa cortadito ponerle un poquito de limón pero esto está espectacular y el olorcito una cosa de locos con leña de acá del monte no más juntando maderita ni líquido ni nada bueno gente a brindar mi compañera no me esperó mientras que yo estaba firmando la carne se mandó el tequila para adentro sin esperar me voy a brindar con ustedes salud medio grande ya de esta clase con limoncito y sal sal parrillera así que salud y bueno a festejar pueda seguir festejando por uruguay el 4 bueno ella festeja el 4 de julio y yo festejo uruguay salud gente bueno gente acabamos de llegar nos fuimos de dover de comer la carnita y todo y bueno estamos acá en una parte que es privada en rockaway donde se hacen no carreras donde no son carreras que sería donde planta andan todas las motos cuatro ruedas dos ruedas cinco ruedas de ruedas ocho ruedas todas las ruedas que se puedan imaginar y mucho barro así que bueno agüita todo una aventura por acá me han traído y bueno ahí ven ahí ven todas las motos así que bueno bueno parqueamos parqueamos muy lindo he visto gente hasta en el río con las sillas en el río mismo así que bueno rockaway new jersey vamos a ver cómo está esta aventura el moto vamos a ver si me animo a subir a una no tengo idea de nada pero bueno parqueamos acá y vamos a ver cómo va la cosa rockaway new jersey a 30 45 segundos de dover bueno he bajado gente la verdad que nunca he venido un lugar así así aficionados de las motos mira la mugre que tiene el autos y bueno yo de auto de moto no entiendo nada no entiendo nada de auto y menos de moto imagínense me dicen que hoy voy a salir súper embarrada de acá así que bueno estoy contenta porque es una parte que nunca he conocido 20 años viviendo acá en dover y bueno estos son dos minutos de dover rockaway new jersey y bueno esto es para los miren miren que mugre todos embarrados yo venía en la ventana y así me dijo mi amigo que vamos a salir todas embarradas así que vamos a ver si bien el hijo de mi amiga que yo me quiero subir en una de esas en una cuatro ruedas esto me hace acordar a peppa pib o sea miren puro barro 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 así que bueno aficionados de las motos un lugar espectacular acá en rockaway así que bueno yo me quiero subir a una de esas me mato me mato me mato bueno si se maneja bicicleta pero guau qué lindo qué lindo la verdad que no conocía este lugar algo totalmente nuevo para mí así que guau buscando parqueadero por acá qué lindo qué lindo qué lindo como les digo había grabado una parte cuando estamos entrando pero no había apretado el botón y en el lago porque hay un río también donde podés chapotear que habían sillas en el río gente sentada en la silla en el río me dice mi gente o por allá por allá así miren hasta se han traído esas sillas o siempre están acá así que bueno guau qué lindo qué lindo vamos a ver en qué aventura me meto yo iba a decir dover new jersey no rockaway new jersey pero 45 segundos de dover guau bueno acá estamos sentados los sillones que están siempre traía y el muchacho no sé qué chupa y tiene algo en la mochila soy muy nueva en todo esto me encantan las luces miren miren que hasta parece que me está hablando todo esto no entiendo nada pero me gustan las luces son como son como ojos si siento que me está mirando así que bueno todo esto es nuevo para mí una nueva aventura cómo se llamaría esta aventura motocross 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 dover rockaway new jersey motocross en new jersey vamos a ver si me animo a subir alguna motito ustedes pensarán encima yo con busito rosado imaginen cómo voy a quedar pero bueno aficionados del motocross ese que es el que me va a llevar me parece que la conga nos dice que está una revolcada ay no yo no sé bueno pero él viene con la ropa especial y yo estoy de remerita rosada qué es lo que tenés ahí adentro de la mochila agua y cosas agua y cosas ok pero porque tienen que tomar agua mientras que pero necesita agua bueno sí que bueno bueno cosas que para mí son todas cosas nuevas yo yo soy mochilas especiales para motocross para mí todo todo esto es nuevo así que por eso me llama la atención que más tienes en la mochila sí claro yo le enseño mostrame porque yo soy nueva en todo esto del motocross sería está saliendo en youtube gracias tiene un bolsillo pequeño donde puedes meter tu billetera tu llave y tu teléfono oh ok ok bien esto es uno el segundo tiene dos bolsillos y por qué necesitas agua porque es muy largo el camino sí muchas rutas en sí te deshidratas mucho te deshidratas mucho cuánto tiempo es la ruta más o menos esto es una pista corta aquí depende de cómo quieras una ruta que va a media hora media hora ok este es el agua el agua es lo que pesa más y se mantiene fría el agua le tienes que echar hielo hielo para que te dure más o menos como medio día qué bueno porque yo veía que estaban con ellos que chupan que chupan ahí bueno para mí todo esto todo esto es nuevo para mí para los deportistas metemos agua pero ya que nos gusta el alcohol buenísimo ¿de qué país sos? Ecuador Ecuador buenísimo ¿venís siempre acá? todos los domingos todos los domingos buenísimo o sea que ¿qué motito tenés? ¿una moto de cuatro? una 10Z 250 F de 2024 ok no entiendo nada pero bueno para la gente que sabe sí el que entiende sabe es buena es buena a mí me gustan las de cuatro ruedas así como las motos sí sí son bonitas motos hay dos que me traje wow de 350 hasta 1000 de 350 a 1000 bueno para el que sabe para mí todo esto a mí me trajeron acá y bueno para mí estoy de nuevo así que bueno muchas gracias ¿cómo te llamás? Johnny Johnny mucho gusto gracias chau y se fue y viene esa me gusta a mí me gustaría subirme en una de esas ay pero me voy a suciar en la remera con alguien porque yo imagínense que wow muy lindo wow como les digo yo de moto no entiendo nada pero ya me está gustando bueno gente la verdad que yo estoy súper contenta mi amiga me trajo para acá el hijo le encanta motocross todavía no ha llegado y bueno hay todo tipo diferente de motos como les digo de cuatro ruedas los jeeps la moto de dos ruedas yo no entiendo nada de motos como dijo el muchacho el que entiende sabe pero bueno la verdad que me encanta mucha adrenalina bueno alguna me subiré no sé a cuál pero alguna me subiré pero wow como les digo 20 años viviendo acá no sabía que este rinconcito existía acá en Rockaway así que para los aficionados de las motos me dijo uno que es motocross enduro qué significa no lo sé vamos a ver si alguien nos puede explicar qué es motocross enduro así que bueno miren miren qué lindo que está el ambiente me encanta me encanta solo a minutitos de dos a ver lo que no me gusta es que me voy a encastrar encima esto es rojo o sea que si esto lo embarro o sea ya es para la basura sí miren tres tres ahí qué lindo qué lindo qué lindo me encantan las nuevas aventuras las cosas nuevas y aprender qué es motocross enduro acá en Rockaway New Jersey wow la verdad que quedé encantada estoy encantada me encanta me encanta a ver 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 motocross salimos como pepa pigo acá eh mucho barro pero qué lindo qué lindo la verdad wow qué cosa loca ¿no? porque uno digo o sea uno viéndolo de lejos o sea yo es la primera vez que tengo esta experiencia así de ver motocross así y bueno uno lo ve y obviamente uno sabe motocross 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 pero vivirlo vivirlo es totalmente diferente de la experiencia y no me he subido todavía todavía no me he subido a ninguna imagínense o sea miren el barro ahí cómo uno va a salir pero me encanta me encanta me encanta qué lindo qué lindo qué lindo pasar el tiempo así domingo hay gente que viene todos los domingos y bueno ahí lo ven qué lindo qué lindo así que bueno ahí viene a ver a ver a ver miren muchachito en una de esas me gustaría subirme ven ahí pero yo sola no porque ay Dios mío me da como cosa pero Hermos están todos embarrados todos embarrados no podés venir de ropa linda acá no 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 así como yo con esta remera rosada no sé cómo voy a quedar pero qué lindo qué lindo me encanta qué lindo lugar wow el ruido la música disfrutar la vida gente así es la cosa bueno bueno gente me han dicho acá que tenemos un experto vamos a hablar un poquito yo estoy súper nueva en todo esto así que bueno vamos a preguntarle a este muchacho que tenemos acá hola cómo estás bienvenida y cuál es tu nombre y de qué país sos guatemala guatemala y cómo te llamas franc 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 ok bueno contame un poquito para mí todos estos nuevos motocross primero que nada me dijeron motocross en vivo en duro en duro en duro en duro qué significa motocross en duro en duro es de que hay muchas rocas hay lodo hay que andar subiendo uno todo o sea sería bastante complicadito en otro idioma en el idioma normal rocas, agua todo o sea que más emocionante sí y qué porque qué otro tipo de motocross hay está la motocross de carrera de carrera es más limpia la pista ok esa es una de ellas y esta también para enduro o para motocross ok qué motito es esta yo de moto no entiendo nada pero para la gente que entiende una Yamaha 10z 250 916 ahí tenemos otra también que esa a mí me gusta esa me da más seguridad no sé pues me voy a subir ay me voy a subir ay bueno me voy a subir gente y se marchó bueno bueno gente miren cómo ha quedado ¿dónde está la verdad que me encantó es mi primera vez wow yo no sabía vamos a mover un poquito más para acá estoy un poquito embarrada no sé esta camisa ya es basura ay los zapatos no lo puedo creer gente a ver a ver a ver a ver ahí wow fuimos yo no sabía que iba a ser o sea nunca pensé que iba a ser una cosa así yo tengo la GoPro lo hubiese traído y filmaba todo el camino y una tremenda vuelta por las vías del tren pasamos charcos de agua charcos no sé lagunas no sé me encantó la verdad que yo confío 100% en él wow la remera ya no creo wow la verdad que me dicen te querés mojar el sol me dicen te querés mojar sí dale yo voy con todo y bueno la verdad que como experiencia me encantó me encantó y volvería con la ropa adecuada pero wow qué lindo ahora entiendo wow miren ahí viene ahí viene ahí viene yo me meto en cada cosa pero bueno la verdad que me encantó y bueno así estoy embarrada 100% me siento perfecto así es bueno me vamos a miren qué pasó me dijo mi amiga trae esta ropa tengo ropa para cambiarme pero la verdad que me encantó me encantó me encantó como experiencia así que bueno para los aficionados del motocross vengan acá a Rocco el Ushers lo somos dos hubo 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 Gracias por ver el video. 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 Este es un lugar prohibido. No es Rockaway. No lo puedo decir. Búsquenlo por ahí. Encuentrenlo. Así anduve yo, gente. Así anduve yo. Por eso quedé como quedé. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Y yo lo viví. Quedé los pelos, una cosa de locos. Pero la he pasado como experiencia por primera vez. La verdad que me encantó, me encantó. Y bueno, este, esto es en Rockaway. No les puedo decir exactamente dónde es porque es un lugar secreto. Es un lugar privado. Pero bueno, este, como... La policía no viene a joder mucho acá porque... No viene a joder mucho hablando en Uruguayo. Porque bueno, este... ¡Wow! Se mantiene limpio. O sea, se respeta el lugar y todo. Pero bueno, este, es un lugar privado y no les puedo dar la dirección de dónde es. Yo creo que todos los que les gustan el motocross. Miren, ahí vienen las muchachitas. ¡Ay, qué lindo que vas a estar ahí en el barro! Por eso quedé como quedé. Rara total, esto es basura, esta remera es basura. Miren, miren. Bueno, la verdad que me he divertido mucho. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Un Uruguayo en New Jersey. Bye. You hope the morning is for less illness. But even if your team is vaccinated against meningitis in the past. ¿Qué le diste para tarantarnos? Así que arriba, para el centro y para dentro. Arriba, para el... Arriba, para el centro y para dentro. ¿Qué? El gulito. Adiós.